Jessica, platicamos contigo hace dos años Cuando se dio la desaparición de tu esposo El nombre de mi esposo que no está desaparecido es José Daniel Trejo García Al igual que su amigo Gabriel Gaspar Vásquez Ellos fueron sacados de mi domicilio aquí en Olaredo, Tamaulipas Donde tenemos una casa el 27 de marzo del 2018 Entraron cerca de seis marinos a la habitación donde estábamos Después supe que entraron más gracias a la grabación que obtuve por parte de un vecino En una cámara de seguridad Pero en mi habitación donde nosotros nos estábamos quedando Que era en la planta baja Eran alrededor de seis marinos Muy bien uniformados Entrenados Armados Y nos interrogaron ¿Eran las preguntas a usted, a su esposo, a los dos? Era simultáneo Le preguntaban a él y luego me preguntaban a mí Lo mismo ¿A qué se dedica mi esposo? Mi esposo le dice que es mecánico ¿A qué se dedica tu esposo? Me preguntan a mí Le digo, es mecánico Y el oficial me dice El que estaba a cargo del operativo Porque solo uno nos interrogó Nadie más se dirigió a nosotros Le pido que prendan la luz Porque nos estaban apuntando la cabeza ¿Por qué sé que nos estaban apuntando la cabeza? Porque lo estaban haciendo la misma vez que nos interrogaban Había un oficial en medio En medio de mi esposo ¿Una mujer? No, un hombre Todos eran hombres Los que entraron a mi casa todos eran hombres Había un oficial en medio Con un arma larga Nos estaba apuntando Porque volteaba para donde yo estaba en la cama Y luego volteaba donde estaba mi esposo Y yo le miraba el foquito en su frente a mi esposo Entonces Le digo al oficial ¿Oficial puede por favor prender la luz? Y me dice Como en tono sarcástico ¿Por qué tienes miedo? Le digo Pues sí Le digo Yo miro muy nervioso a su elemento Y yo lo único que quiero es que no se le vaya a ir un tiro Que vea que voy a cooperar Y le levanto las manos Que voy a cooperar en lo que ustedes me pidan Y que me miren Que no voy a hacer nada tonto Y no me vayan a disparar Porque pues mi temor era que nos dieran un tiro Y prende la luz Accede a prender la luz Nos preguntan identificaciones Y mi esposo Pues su cartera estaba en la mesa Y justo donde estaban las obras de la comida Saca su cartera Y le da su credencial Y le da también una tarjeta de presentación Que es de su taller Que tiene el que tiene en la redotecas Este Y le tomo una foto Con un iphone Él tenía un iphone Y yo me pude percatar Porque se lo puso aquí en la pechera que traía ¿Y quién traía un iphone? El encargado del operativo El que nos estaba cuestionando El que nos estaba interrogando Este Y le dice Ahorita te voy a checar Y si tienes cola Te voy a dar piso Entonces ahí se quedó Si mi esposo Como que Espérese Pues que está pasando ¿Verdad? Para esto ya habían Mencionado entre ellos Que estaban en la casa equivocada Entonces mi esposo Se levanta Y le dice Espérese oficial Ustedes no pueden hacer esto Y se le cuadra Prácticamente se le pone en la cara El oficial a mi esposo Y le dice Que si tiene un pinche problema Entonces yo intervengo Y le digo Oficial Le digo Papi Déjalos hacer su trabajo Digo Yo ya había escuchado Que habían dicho Que estaban en la casa equivocada Dije Ahorita que chequen Porque mi esposo No tiene un récord criminal Nunca ha estado Este No debe nada Vamos No tiene un récord criminal Aquí Un antecedente penal Entonces este Digo Ahorita que lo chequen Van a decir Ah mira pues No es requerido Por las autoridades Pues si nos equivocamos Y se van a ir Fue lo que yo pensé Yo le digo Papi Déjalos hacer su trabajo Y ya mi esposo se calma Entonces En eso baja Un marino De la parte De la planta alta Por dentro de la casa En la otra habitación Hay una escalera De caracol Y se escuchan los pasos Corriendo Y viene un marino Y se dirige El que nos está interrogando Y le dice Allá está arriba Otro chavo Y dice que él es El dueño de la casa Y que él fue el que fue por él Y le dice el oficial Eso no me sirve de nada Ve madre a lo más Y tráeme algo que me sirva Yo siento que ellos Estaban ahí Buscando Buscando Encontrar las respuestas Que ellos querían encontrar No estaban escuchando Lo que nosotros Les estábamos diciendo Entonces Ya se retira El marino Y Nos piden los teléfonos Nos piden los teléfonos Y Yo les abro el mío Y le digo Mire oficial Mi teléfono se bloquea A los cinco segundos Entonces Le voy a enseñar Cómo lo abra Porque no los quería Tener encima de mí Y pues también Para que vieran Que estaba cooperando En todo momento Entonces Se lo abro Y abren el de mi esposo Y abren el whatsapp Y le miran El de mi esposo El de mi esposo Porque fue su última conexión A esa hora Entonces Le dice Ah mira este tú eres Y se lo Y se lo Y lo sacan de la habitación Y lo empiezan a golpear Cuando nos sigue cuestionando Como le digo No estaba escuchando Lo que él estábamos No era lo que él quería escuchar Las respuestas que le estábamos dando Es lo que siento Pues Checábamos la casa Porque la colonia No es una colonia residencial Es una colonia popular Digo Es humilde la colonia Entonces Checábamos la casa Por 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 medio de las cámaras Entonces Más que nada Lo hicimos por seguridad Pero ellos Arrancaron las cámaras Y se llevaron el disco duro Se llevaron la computadora Se llevaron nuestros teléfonos Se llevaron dinero Que Debido a mi estado de salud Desconozco la cantidad Pero Era un dinero Que mi esposo había pedido Un préstamo En Coppel ¿Qué sucede Cuando están golpeando A su esposo? O sea ¿Qué hace usted ahí? ¿Él dice algo? ¿Qué sucede en ese momento? Él solo dijo que no me tocaran Que yo estaba enferma Con ella no se metan Y empezó a gritar Porque lo estaban golpeando Mientras lo sacaban Y se quedaron Y se quedaron Tres adentro Conmigo Todavía Y pues la verdad Yo dije Me van a matar Digo Ya se lo llevaron a él Se quedaron tres Adentro de la habitación Conmigo Y digo pues Yo me despedí De Dios Y de mis hijos Dije Diosito pues Ya se acabó La historia de amor Con mi esposo Porque las cosas Pudieron haber sido Bien diferentes O sea Mi esposo Se pudo haber quedado En la área de Texas Cuidando a mis hijos Y mi mamá Me pudo haber cuidado En Monterrey Pero Pero yo decidí Que fuera mi esposo El que me cuidara Me pasaron Tantas cosas Por la cabeza En una milésima De segundo Yo creo Pero mi bolsa Que acostumbro Usar bolsas De mano grandes Estaba en la mesa Entonces uno La voltea Y lo primero Que sale Es mi pasaporte Azul Mi esposo es mexicano Mi esposo no ciudadano americano Entonces voltea Inmediatamente Para conmigo El oficial Y me dice Usted es ciudadana americana Señora Le digo Así es oficial Y dan la orden Inmediatamente Respeten las pertenencias De la señora Ya nada más Escuché eso Y dije Diosito no me van a matar Y así fue Aquí estoy contando La historia Al final del día Mi pasaporte azul Fue lo que me salvó La vida Porque Me hubieran llevado Hay otra mujer Desaparecida Bueno Ya no está desaparecida Margarita 24, 25 años Madre de tres niñas Ama de casa Que salió a comprar leche En la madrugada Para sus niñas Apareció el 18 de mayo Torturada en una fosa Sin vida Entonces Creo que El hecho de que seas mujer No te hace Extenta a que Marina te lleve Y te torture Y te Al final te asesine ¿Qué ha pasado Jessica Entró a un nuevo gobierno Y Al parecer Los escenarios Van a cambiar O se pensaban Que iban a cambiar O están cambiando ¿Qué avances En lo concreto Hay con respecto De la investigación En la búsqueda De tu esposo Para empezar Nada ha cambiado Esa letanía Que nos dijeron Que esto ya cambió En especial El subsecretario Alejandro Encinas Me lo dijo a mí En la comisión Interamericana En Washington Un 5 de diciembre El dos mil Dieciocho El dos mil dieciocho Y no ha pasado Nada Tuvimos una reunión De seguimiento En enero De dos mil diecinueve Y esa fue La última vez Que lo vimos Aquí en Orlaredo Tamaulipas Una investigación Como tal La reunión fue Con el subsecretario Encinas Correcto Subsecretario Encinas En su momento La directora De SEAF Carla Quintana Que ahora está En comisión Nacional de búsquedas Y estuvo Estuvieron Elementos de Marina Estuvo Abel Galván El fiscal Especializado En desaparición Desaparición forzada Eso fue En enero Dándole un seguimiento A la reunión De diciembre En Washington De la comisión Interamericana Y en enero Tuvimos la reunión Y de ese día No ha habido Una reunión De seguimiento No hay avances En las investigaciones ¿Tú tienes doble nacionalidad? Sí ¿Sí? Nacionalidad estadounidense Y nacionalidad mexicana Sí La mexicana Nunca la menciono Porque Creo que la única Uno de los motivos De los que estoy vivo Es porque Soy ciudadana americana Entonces Trato de no mencionarla ¿Y eso le ha hecho Más complicado A las que no tienen Nacionalidad estadounidense Hablar? Claro Porque además Viven en Nuevo Lael Claro O sea Ellas tienen miedo De que De que en medio de la noche Alguien Allá en su casa Como pasó con la mía Yo Nunca me imaginé Que pasara Por algo así Yo me sentía segura En mi casa Tranquila Sin deberle nada A nadie Entonces Sí Y cosas pasaban Y te enterabas Pero Estabas como que En tu burbuja Hasta que te la rompen Tú presentaste Vídeos Donde se ven Amarinos Sustrayendo A tu esposo De tu casa Ahí en Novolareno Sobre esa línea De investigación ¿Qué ha habido? El video está descartado Por muchas razones Por la manera en que fue obtenido ¿Cómo fue obtenido? A mí me lo dieron A mí Los vecinos Por miedo a represalias Abandonaron la casa Pero antes de irse Pero antes de irse Yo creo que Su deber O su sentir Era Hacer lo correcto Te mentiría Si te dijera Que yo tenía una relación Con ellas Porque yo era Muy reservada Mi esposo Era el que Conocía a todo mundo Ahí Ese es el barrio Donde él creció Este Se acercaron Y me dieron el video Y desocuparon la vivienda Entonces Ese video Me decías Fue descartado Por varias razones La manera en que fue obtenido Porque no se No se Aprecian los rostros Porque está muy oscuro Porque pues no es un video Es a blanco y negro No es un video a color O sea Yo creo que Fiscalía Lo que esperaba Es que se viera El nombre del marino La identificación O sea Que mostraran La conexión del lector O que dijeran Hola soy el marino Tal, tal, tal Por favor O sea Yo creo que No necesito ser experto Para darte cuenta Que la grabación Esa muestra marinos No muestra improvisados No muestra alguien Que dijo Déjame Déjame Este Como dicen Calentarle la plaza A los marinos Eran marinos El personal Que entró a mi casa Eran marinos Ellos estaban En una misión Buscando Buscando información Buscando a alguien más Pero eso era algo real Eso no era algo improvisado Desde un principio Que se pusieron Las denuncias Ellos dijeron No fuimos nosotros No fueron ellos El video No O sea Ya del video No hablamos Porque el video O sea Para ellos No representa nada Para mí Es una prueba Porque ahí sacan A mi esposo De mi casa Para mí Es una prueba Porque como te digo No son improvisados Son marinos Que si sacamos A los mandos Podríamos sacar Quienes son Pero pues Porque de hecho Siempre he hecho referencia De que yo quiero verme Careo con los capitanes Con los mandos Para poderlo señalar No creo que Eso vaya a pasar La orden En el momento Que tomó posición El gobierno López Obrador Fue retirar A la Marina De la ciudad De Nuevo Laredo ¿Qué cambió Nuevo Laredo Con la salida De la Marina? ¿Qué cambió? Mágicamente Cesaron las desapariciones Desde el primer día Que retiraron A los elementos De Marina Creo que fue El primero De diciembre Supuestamente Se los llevaron Y los concentraron Sujetos a investigación Para que Estaban a disposición Sujetos a investigación Pero Tardaron mucho Para poderlos entrevistar Para poder tener acceso A los marinos Digo Ahorita no están Concentrados Ahorita si tú vas Y los buscas Donde supuestamente Vayan a estar Concentrados No están A mí se me hace Absurdo Que teníamos Una unidad Una unidad De operaciones Especiales De la Marina En Nuevo Laredo Para tratar De frenar Al crimen Organizado Para lo que tú gustes Y la ambición Que ellos tenían En Nuevo Laredo Y hubo Más de 30 Desapariciones En sus narices O sea Ellos no fueron Dicen Pero entonces ¿Qué estaban haciendo Cuando pasaron Todas estas desapariciones? ¿A quién detuvieron Por todas estas desapariciones? Porque no hay un solo detenido Si tú no fuiste Ok Entonces di ¿Quién sí fue? Entonces prueba ¿Qué hiciste Durante todo este tiempo? ¿Patrullar? ¿Cuál es el resultado De la presencia De la Marina Durante todo este tiempo? Las acusaciones Empezaron Desde De hecho Empezaron Desde un principio Tratando de De desmentir Lo que yo salía a decir O sea Comenzaron con algo Tan simple como Que la desaparición De mi esposo Era una mentira Que Me llamaron Narcomanifestante Y así Conforme pasó el tiempo Y conforme Se me dio Un poquito más De atención Por parte De los medios De comunicación Donde yo Asistía A varias entrevistas O varios Periodistas Cubrieron Las desapariciones Pues fomentando Hay ataques Directos De una Periodista En particular La cual Prefiero no mencionar El nombre Para no darle Más Este Como que Más importancia ¿Verdad? Y pues ¿De dónde es ella? ¿De qué ciudad? Ciudad Victoria Creo Ciudad Victoria O es de alguna parte De Tamaulipas Creo que es de Ciudad Victoria Pero A la señora No la conozco Ni en persona ¿Nunca te ha entrevistado? Nunca me ha entrevistado ¿Nunca te ha solicitado Entrevista? Ni nunca ha venido A Nuevo Laredo Tamaulipas A entrevistar A nadie De las víctimas No habla de mi esposo Habla de mí ¿Y qué habla de ti? Para empezar Que soy una Narcomanifestante Que Que el crimen Organizado Me paga a mí Que soy Soy una Buchona Tamaulipeca Así me llamó Que el crimen Organizado Financia Mis viajes De lujo Mi ropa De marca Y mis cirugías Estéticas Señala también Que soy Pareja actual Del licenciado Raimundo Ramos Que cabe aclarar Que él no es Mi abogado Que él tiene Una oficina De Defensoría De Derechos Humanos En Nuevo Laredo Tamaulipas La única Que está de pie En Tamaulipas En todo Tamaulipas Que me asesora Que tiene muchos años De experiencia Yo no sabía Ni para dónde caminar No sabía qué hacer Busqué a los medios De comunicación Aquí donde radico En Laredo De Texas A Univision Y les traje Los videos Les traje todo Me hicieron una entrevista Y hablé del caso Pero al final del día Me censuraron Porque no querían Meterse con La Marina En mi caso No era el único De las desapariciones Pues yo me acerqué A un grupo De personas Con familiares Desaparecidos Fue donde lo conozco Y empezamos Todo este Viacrucis Yo tengo un abogado Por parte De la Comisión Ejecutiva De atención A víctimas Mi caso Pues es federal Está en la Ciudad de México Fue sustraído Para la Ciudad de México Entonces El señor Tiene una campaña De desprestigio Por todo lo que ha hecho Por evidenciar Las violaciones De derechos humanos Por parte de la Marina Tanto como De Sedena Marina Policía estatal Policía Todas las corporaciones De policías En México En Nuevo Laura De Tamaulipas Y yo antes de esto Pues era una persona Normal Con una vida normal Y los ataques Yo creo que son A raíz de Mi compañía Del licenciado O sea Por estar al lado De él Porque si Yo fuera Si no estuviera Al lado de él Yo creo que Ni en cuenta Me tomaban La verdad El 2018 Hicimos una manifestación Pacífica En un monumento Nuevo Laredo Varias víctimas Grabamos un video Pero en el 2019 Hubo muchas balaceras Entonces Por seguridad De nosotras mismas No la hicimos Entonces Yo no quería Que ese día Pasara Desapercibido No quería Que Siempre He tratado De que Mi esposo Este presente En la vida De mis hijos Oramos por él Todos los días Hablamos de él Recordamos Todas las cosas Que hemos vivido ¿Verdad? Entonces yo quise Recrear Una fotografía familiar Que nosotros Nos tomamos 6, 7 años atrás Vestí a mis hijos Igual Me vestí yo igual Y cargamos La fotografía Donde estaba Mi esposo Y aunque no estaba Él estaba con nosotros Yo la recreo Y Pues me arreglé Sí, sí me arreglé Entonces Tú miras En esa foto Fácil de criticar Porque dices Mira Ni parece Que tiene Alguien desaparecido Yo lo que quise Proyectar Es que A pesar De todo esto Estamos de pie Yo quiero Que si mi esposo Donde quiera Que esté Y la mire Este orgulloso De mí Ese es el punto Para mí De esa fotografía Me criticaron Y lo que tú quieras Porque hasta gente Que ni conozco De Monterrey Se tomaron el tiempo De criticarlo Pero mucha gente Entendió el mensaje Que es un mensaje De fuerza Y de luz Porque Siento mucho Que no me esté Cortando las venas Siento mucho No No estar enferma Siento mucho No estar Encerrada En un cuarto oscuro En mi casa Llorando Estoy de pie Estoy sana Estoy luchando Estoy proveyendo Por mis hijos Estoy cuidando A mis hijos Y estoy mandándole El mensaje A mi esposo Que como quiera Me miro bonita Para que él me vea Fuerte Y para que Muchas Que están en la misma Situación En la que yo estoy Digan mira Está destrozada Pero está parada Sin vergüenza A nada Te puedo mostrar Mi cuenta de banco En el momento Te puedo Te puedo mostrar Mis ingresos Te puedo decir Que no tengo Trabajo Fijo Desde hace Lo perdiste En marzo Del año Del 2019 Correcto Ok ¿Cómo te sostienes Actualmente Jessica Molina? Tienes tres hijos Tengo tres hijos ¿De qué edades? 18 17 Y 12 Ahorita me mantengo Soy chofer De Uber Comencé aquí En Laredo Pero a raíz De que no haces Mucho dinero Me estoy yendo A San Antonio Que está Dos horas y media De aquí De Laredo Manejo alrededor De 12 14 horas 8 horas Dependiendo En cuanto Junte lo que Tengo que juntar En el día Mi meta Mi go Dejo Dejo de manejar Pero implica Irme Irme fuera Y dejar a mis hijos Platicame una Una ruta Un viaje Tú sales de aquí Un día A qué hora Cuántas horas O tiempo Estás en San Antonio Y cuándo es que regresas Ok Yo me voy Si me sale un viaje Yo tengo mi ropa lista En la cajuela Si me sale un viaje Para San Antonio Yo me voy Pero si no Me voy Generalmente los jueves O sea Me voy el miércoles Para amanecer jueves Mi día comienza A las 3 de la mañana En el centro De San Antonio A las 3 de la mañana Empiezan a salir La gente Que se va Que va a dejar La ciudad Y va a volar De San Antonio A otra ciudad Entonces a las 3 de la mañana Los vuelos empiezan A las 5 Entonces tienes que estar Dos horas antes Empiezan a salir De las 3 de la mañana Trabajo hasta las 10 Hasta que paro A desayunar A las 10 11 de la mañana Dependiendo el movimiento Y el tráfico Comienzo otra vez A las 3 Y paro A las 9 de la noche Esos son mis días Jueves, viernes, sábado Y el domingo ¿Dónde te esperas? En San Antonio ¿Pagas entonces hospedaje? En San Antonio Lo que voy a hacer Es a tratar de hacer dinero No de gastar Entonces Economizo bastante En mis comidas Uso cupones Busco promociones O a veces hasta me llevo comida Ya preparada Para no gastar Tanto Y en la cuestión del hospedaje Me quedo en la camioneta Para no pagar hotel Me aseo en un gimnasio Que otro compañero me comparte Porque tampoco estoy pagando Una mensualidad De un gimnasio Quisiera poderlo hacer Pero no lo puedo hacer Entro al gimnasio Nada más a bañarme No hacer ejercicio Porque con lo desgastada Que estás Porque no duermes bien Al dormir adentro De la camioneta No descansas igual Digo, sí duermo Pero no descanso igual Entonces Pues vemos la manera De apoyarnos Entre varios Tanto como por ejemplo Si compramos un paquete De dos por uno Pues Yo te comparto la comida Hoy Tú me la compartes mañana Yo te llevo a que te bañes En el gimnasio O sea Nos apoyamos Para no gastar Porque Yo estoy en la misma situación Pero De ahorrar Con otros choferes De aquí De Laredo En San Antonio Pero pues obvio Que ellos no están pasando Por lo que yo estoy pasando Este Cada dólar que yo me gano Cada cosa que yo tengo Cada prenda que yo visto Yo lo puedo comprobar Yo tengo manera de comprobar Todos mis gastos Créeme que Si tuviera la millonada O si me estuvieran pagando Yo estuviera en mi casa Pues más No estuviera ni aquí O sea Estuviera de viaje ¿No me explico? Es absurdo Todo lo que se dice De nosotros Para Para tratar de Desprestigiar La lucha Para tratar de Desprestigiarnos A nosotros Para tratar de Silenciarnos Para tratar de De decir Ya ríndete Mira yo llevo 15 años En Laredo, Texas Radicando en Laredo, Texas Siempre hemos vivido aquí Entonces ese día en particular Yo noté la actitud del primer agente Cuando muestras tus documentos Y dije ¿Me va a pasar la revisión? No pasa nada Ese día en particular Yo no tenía prisa No tenía hambre No tenía sueño No tenía nada Entonces dije Sin problema Venía de comer Con el licenciado Raimundo Ramos Tuvimos una reunión Y vamos a tener una actividad En Ciudad Victoria Los foros Los foros de la paz Algo así Dicho esos foros Con Con Durazo Es un Alfonso Durazo Alfonso Durazo El secretario de seguridad Correcto Íbamos a tener Entonces estábamos viendo Quién iba a ir Y Y A qué hora nos íbamos a ir Y cómo nos íbamos a ir Entonces ya Yo regreso Me toca eso Dije Me va a mandar A la revisión secundaria Lo más seguro Sin problema Me Me mandan Y lo primero que hacen Pues obvio Te quitan tu pasaporte Y las llaves de tu coche Y te piden que lo apagues Eso es Normal Pasan 40 minutos Y yo veía entrar Y salir coches Que metían a revisión secundaria Y el mío ahí Y el mío ahí Sin problema Yo tranquila Pasaron 40 minutos Y yo necesitaba ir al baño Entonces cuando ya por fin Yo no quería molestar Y decir Oye Quiero ir al baño Yo esperé hasta que alguien Se aproximara a mi vehículo Y me dijera que ya Que ya Me iban a hacer una revisión Ya viene la gente Y me da la indicación Que van a hacer una revisión A lo cual yo digo Está bien Nada más Llévame al baño primero No es que no Es que no sé qué Cabe mencionar Que yo nunca me negué A la revisión Yo pedí ir al baño Creo que Todos tenemos derecho A ir al baño Que no estaba pidiendo Algo imposible Que ni estaba pidiendo Algo absurdo Se negó Se negó Y se negó Y ante su negativa Me dice Es que yo no te puedo llevar Argumentando que él era hombre Pero enfrente de él Había una mujer Un agente mujer Entonces le dije No, tú no Pero ella sí Te bajas o te bajo Y eso no es una conducta Propia de los agentes A menos de que tú Estés mostrando resistencia O que estés agresivo Bla, bla, bla Entonces mi cara Fue de asombro Y también me reí O sea, porque era absurdo Que me estuvieran dando ese trato Entonces Todo pasó En un abrir Y un cerrar de ojos O sea, abre la puerta Me toma por el brazo Me baja Me quitan mi bolsa Me quitan mi teléfono Me hacen un Un pat down Lo que se llama un pat down Me toca toda Una revisión Para ver si no tenía armas En ese momento Yo ya estaba en shock O sea, yo dije ¿Qué está pasando? Me recuerdo que algo me preguntó Y yo me quedé así como Espérate, ¿qué está pasando? Porque me esposaron Yo siempre Había creído Que estaba preparada Para una situación así Pero en En México Porque Dije Va a llegar un momento En que no voy a poder ir a México Por todo lo que estoy haciendo Alzando la voz Este Poniendo en evidencia A las autoridades Que no están haciendo su trabajo Poniendo en evidencia A A A A las gentes Que Que prometen tantas cosas Como Alejandro Encinas O sea, que nunca hizo nada Que me dijo su frasecita De que esto ya cambió Esto no va a cambiar Esto ya cambió Pues no ha cambiado nada Sigue todo igual La impunidad No hay respuestas No hay justicia Para nadie No nada más para mí Pero no Pasó en mi país Donde yo siempre me he sentido segura Donde yo siempre me he jactado De que Que esas cosas no pasan acá Me esposan Como si yo fuera una criminal Y créeme que ese fue un Un punto donde Me terminaron de quebrar Me esposan Me meten a A A A una oficina Me dan un Un maltrato Pido que me Aflojen las esposas Porque me las pusieron Demasiado apretadas Me lastimaron Me marcaron Las muñecas Eh Se niegan Me meten a otro cuarto Y me empiezan a quitar La ropa Y dan la orden Me empiezan a A quitar mis pertenencias Pulseras De hecho me cortaron Un Un escapulario Que traía yo Me empiezan a quitar Y dan la Dan la orden Que me hagan Un 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 Que me quitaran todo Y las agentes se quedan así Porque Era innecesario Ese tipo de situaciones Pasa Cuando se da la alerta Que alguien trae drogas Se miraron entre ellas Y Y Y Y Y Y pudiste ver en su cara Podías ver en su cara El La inconformidad Porque no me desnudaron O sea Me revisaron por encima Y Y a mi se me salió una lágrima Yo no quise llorar ahí Porque En México ya me quebraron Y yo no pensé Yo no esperaba eso de mi país Se me rodó una lágrima Y ellas lo vieron Y sintieron pena por mi Porque por eso no me desnudaron Cuando me quitan Mis aretes de aquí Le digo que yo no me puedo quitar este Porque traía las uñas largas Y pues no me iban a meter el dedo en el oído Cuando me dicen de este Le dije No me lo voy a quitar Quítamelo tú Me lo vas a tener que trozar Y ya como que Fue cuando llevo la pregunta Me están Me están arrestando Me dicen No pero donde vas a entrar Tienes que ir Sin nada Me pasan a otro cuarto Y entran dos agentes del FBI El FBI O sea Estás hablando palabras mayores El FBI Y me quedo yo así como que Espérate pues ¿Qué está pasando? La primera pregunta Que hicieron ellos Fue ¿Cuál es tu relación Con Raimundo Ramos? Fue donde yo me quedé ¿En serio todo esto? ¿Para eso? Era innecesario El trato que me dieron Si tú querías hablar conmigo Me hubieras citado Y yo hubiera ido Yo nunca me he negado Nunca me he escondido Nunca me he tapado el rostro Nunca he dicho No voy Siempre donde quiera Que me digan que voy Voy ¿Tienes un recorrido? Claro No tengo ni infracciones de tráfico O sea Nunca he violado las leyes De hecho Yo recuerdo Yo tengo algo bien Bien presente Cuando empezaron las manifestaciones Yo no iba por miedo Porque yo no pensaba Cruzar ese puente jamás Yo pensaba esperar Aquí en mi casa Que mi esposo me llamara Que me dijera Ven por mí Me tienen aquí Porque dicen que soy esto Dicen que soy lo otro Paga una fianza No sé Ven Ponme un abogado Eso yo esperaba Pero cuando vi Que nada de eso pasó Cuando vi que tenía que ir A ver qué estaba pasando yo Porque había gente presente De su familia Pero no estaban haciendo nada Nada más Estaban ahí parados Supe que tenía que ir Yo tengo presente Que yo quería ir A todas partes Y me acuerdo De la manifestación Donde cerraron El puente 3 Que la cerraron Por todo un día Y fue un caos Yo quería ir Y estar en frente De esa manifestación Y el licenciado me dijo El licenciado Raimundo Ramos Me dijo Usted es libre De hacer lo que usted quiera Pero eso es en contra De la ley Eso es quebrar la ley Y a lo mejor No se mete en un problema Hoy Pero se va a meter En un problema No haga cosas Que quiebren las leyes Que violen las leyes No haga cosas Fuera de la ley Y yo con todas las ganas De mi corazón Porque yo lo que quería Era estar en todos lados Gritar Y que se fuera Al carajo todo O sea Ahorita como están Las marchas feministas De que quemen todo Que rompan todo Así estaba yo En esos días Entonces Yo tranquila Porque no tengo Ningún récord criminal No tengo nada Que esconder Pues Yo circulo Por todos lados Más aquí Aquí yo me siento segura A la hora que sea Aquí en la área de Texas Yo me siento segura Y que me hicieran eso a mí Y para preguntarme Por el licenciado Raimundo Ramos Si yo Tuviera miedo Que me vieran con él No dejara Que me tomaran fotos con él Si yo tuviera miedo Que me vieran con él No estuviera con él No hiciera el acompañamiento No permitiera Que él me acompañara Porque él me acompaña Yo no lo acompaño a él Él me acompaña a mí Porque yo soy la que No sé nada de eso Él tiene experiencia Yo no ¿Y qué le dijiste Entonces a la autoridad Además de Cuando le señalas Que Para eso me detienes? Si Porque le dije O sea Prácticamente le dije Güey yo soy víctima Yo soy una víctima Yo no soy Este Una criminal Fui a la escuela aquí Trato de ser mejor persona Cada día Trato de darle un ejemplo Bueno a mis hijos Yo no soy una criminal ¿Por qué me están tratando Como una criminal? Me esposaron Y te lo juro Que cuando yo salí Yo lloré Como por una hora Estacionada No llegué a mi casa Porque mis hijos Nunca me han visto quebrada Me interrogaron Pues les dije la verdad De todo O sea Yo nunca he negado Que estoy cerca del licenciado Yo nunca he negado Que lo conozco Yo nunca he negado Que es mi amigo Que se ha vuelto mi amigo Yo no creo que haya Una persona mejor Para hablar Del licenciado Raimundo Ramos Que una víctima Que ha caminado con él Que una víctima Que ha visto Cómo él ha ayudado A la gente Sin fijarse Un estatus social Sin fijarse Cómo se ve una persona Toda esta gente Que lo está Desprestigiando Que está hablando mal de él No lo conocen Porque si lo conocieran O porque si tuvieran Algo en verdad En contra de él Fax Algo sólido El señor no estuviera Caminando libre Viajando A la ciudad de México Haciendo todo lo que hace Estando en el Senado Estando en CNDH En ONU DH Él fue a Washington Conmigo Y todo esto Que pasó Que el desprestigio Y que esto Lo otro Porque ya no pueden Hacer nada Y cuando tú no puedes Hacer algo en contra De alguien No te queda más Que desprestigiarlo A mí me dijeron Que si yo sabía Lo que hacía O lo que estaban diciendo Dije Sí Pero pues también De mí dicen O sea Qué mejor prueba Quieres Que hablen de ti misma Con la perspectiva Que ellos tienen Con puras mentiras Y saber lo que tú eres Ese es una prueba Es un ejemplo Que no puedes Evitar ver Que dices tú Si están hablando de ti Que no eres nadie Que yo no soy nadie O sea Yo no soy Una figura pública Yo no soy abogada Yo no conozco a nadie En la Ciudad de México Yo no conozco a nadie En ningún lado Yo soy una ciudadana Común y corriente Y hablan de mí A magnitudes Que te quedas tú ¿En serio De dónde sacas todo eso? Ahora imagínate de él Que tiene 23 años Peleando contra Sedena Contra las violaciones De derechos humanos Que los puso en evidencia Que los hizo que se retractaran Cuando pasó lo del helicóptero Que dijo Marina Nosotros no fuimos Para Marina El licenciado Raimundo Ramos Él es el enemigo público Número uno Para ellos Para nosotros no Para mí es un ángel Para mí es alguien Que me ha apoyado Y me ha cuidado Que me ha asesorado Que me ha dicho No puede hacer esto señora Aunque yo lo quiera hacer Porque mi coraje Así lo quiere hacer Que ha evitado Que yo me meta en problemas Con la ley Porque Digo Es sentido común Lo que puedes Y no puedes hacer Lo que debes Y lo que no debes hacer Pero a veces El coraje te gana ¿Qué te dice a ti Cuando una instancia Como el FBI Te hace preguntas Sobre la iconograma ¿Qué te hizo pensar? A mí me hace pensar Que Que le estamos Fodiendo la vida A alguien Que tiene ese alcance Y de quien más Puede ser Que el gobernador Nadie más O sea Si yo Si yo hablo de Vamos a decir De fulanito Que es un director De una oficina Pues es fulanito No deja de ser fulanito Pero si yo hablo De Enrique Rivas Que es el presidente De Noloredo Tamaulipas Y lo pongo en evidencia Como un nefasto Inepto Que permitió Todas estas desapariciones Que cuando comenzaron Estuvimos una reunión Con él Y no hizo nada Yo no estoy hablando De Pedrito Estoy hablando Del presidente De Noloredo Tamaulipas Cuando hablo Del gobernador Cabeza de Vaca Que ni siquiera Me sé el nombre Completo Si me lo sé Pero del coraje Que tengo O sea Cuando yo hablo Del gobernador Y lo pongo en evidencia Porque nunca se reunió Con las víctimas Porque nunca nos dio apoyo Porque nunca hizo Nada por parar Porque yo estoy segura Que él sabía En tiempo Exacto Cuando estaban pasando Las desapariciones Porque no se mueve un dedo Sin que él sepa Porque la marina Estaba ahí Porque la solicitó Y como te digo Vuelvo lo mismo No solicitó A los marinitos Que recién egresados Solicitó Una unidad De operaciones especiales Teníamos el élite Lo mejor De lo mejor De la marina En Noloredo Tamaulipas Entonces Estamos jodiendo Con el gobernador Estamos jodiendo Con alguien Que si tiene Ese alcance De pedir O de O de ordenar O de solicitar O de lo que tú Como lo quieras llamar Una investigación Para joder A quien no ha podido joder Que es el licenciado Raimundo Ramos No es Jessica Molina Porque Jessica Molina Huele lo mismo No es nadie Aquí La persona principal A la que quieren joder Y tumbar todo esto De la lucha De las desapariciones De lo que estamos diciendo Para silenciarnos A nosotros Porque dices Yo creo que el mensaje Es claro Si se meten con él Y le pueden hacer algo A él Que no van a poder Hacernos a nosotros Ese es el mensaje real Eso es lo que ellos quieren Seguirnos metiendo miedo Detenernos Cansarnos Asustarnos Para que desistamos El presidente Créeme que cuando Tomó el puesto Cuando él llegó a la presidencia Nosotros teníamos tanta fe Porque realmente creímos Que esto iba a cambiar Yo tengo grabada En mi mente La imagen La frasecita esa Que me dijo Alejandro Encinas En la comisión Interamericana En Washington Porque me lo dijo Así frente a frente Como estamos Esto ya no es una simulación Esto ya cambió Eso fue a Ocho meses De la desaparición De mi esposa Estamos A diez días Que se cumplan Dos años Y no hay un solo Marino detenido No hay un solo Caso judicializado No hay nada Esto no tiene Cabeza ni pies Entonces ¿Qué le puedo decir? Pues esto no cambió nunca Aquí no ha pasado nada Aquí van Lo único que ha pasado Es el tiempo ¿Qué le puedo decir? O sea Ya se lo he dicho En su cara Si tú quieres Que muestra mejor Que 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 dar el ejemplo Con este caso Que para mí Es emblemático Y no nada más Para mí Lo declaró la ONU Por la cantidad De personas Desaparecidas En tan poco Lapso de tiempo Poner un ejemplo Y decir Aquí hay justicia Aquí quiero que vean Que sí cambiaron Las cosas Aquí hay justicia Aquí hay Respuestas Aquí Regresó alguien De los desaparecidos Pero no hay nada Es una burla Lo que Alejandro Encinas hizo En mi cara Es una burla Lo que hizo En una reunión De seguimiento En enero Para todas las Familiares Para todas las víctimas No ha pasado No ha pasado nada ¿Qué le puedo pedir? Que cierre un marino ¿Crees que va a pasar? Tú no En siete años Cuando ya no estén En siete años Como lo acaba de pasar Asesinaron a un muchachito En el 2013 Y apenas hoy Es la primera Condena que hay En contra de Marina Cuatro marinos Y un capitán Y les dieron 22 años Por desaparición forzada O ejecución extrajudicial Es la primera Que hay en contra De la Marina La primera Que ha llegado Porque de que hay Muchas denuncias Hay muchas denuncias Espero que no pasen Siete años Porque ya pasaron dos Que no cometa Los mismos errores Que la persona Que estaba antes Que él cometió Que no permita Que todo esto Quede impune Que no permita Que Elementos contaminados Por el crimen Organizado Por lo que tú quieras Porque se dejaron Llevar por la ira Por el abuso De poder Por lo que tú quieras Que no permita Que sigan manchando El uniforme La Marina Era una de las únicas Instituciones Que yo respetaba Una de las únicas Autoridades Que yo respetaba Y a las que le tenía Fe Y darte cuenta Que hasta ellos Abusan del poder Pensaba que ellos Protegían al pueblo Que ellos en verdad No Estaban corrompidos Y te das cuenta En carne propia Que así no es Que no permita más eso Que si puede hacer Un cambio Que lo haga Que al final de cuentas Creo que Tener la conciencia Tranquila Y la frente en alto Tiene más valor Que cualquier otro Nombramiento O que cualquier cantidad De dinero Que puedan tener Derte Tienes Y la frente De dinero Estaban Que las únicas Que las luces Tomenal 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 ¡Suscríbete! Estas cosas que ves aquí es lo poquito que yo pude rescatar del taller de mi esposo Y como no tengo dónde guardarlas, no tengo un storage donde guardarlas, una bodega, pues aquí las tengo Yo la verdad, no sé qué sean, pero eran sus cosas y es lo que pude rescatar Y si él regresa, pues ahí están Y platícame, ¿esta casa? Esta casa nos cambiamos aquí en el 2010, en febrero del 2010, tenemos 10 años aquí Antes rectábamos y yo me empeñé en echar raíces porque mi esposo ya se... Ya habíamos vivido aquí en Laredo, luego nos fuimos a un ratito a Nuevo Laredo y regresamos a Laredo Pero era rentar, movernos y todo, y yo me empeñé en echar raíces Y por eso la compramos, compramos la trailer, es una trailer Es una trailer Ahora juntamos el dinero de los dichosos cinco taxis, dos años y la compramos Hay muchas cosas que... que faltan hacer en la casa y no las hacemos porque eres el que hacía todo Mira, me casé en el puente ¿Ah, sí? Un 14 de febrero ¿De qué año? El 2008 Nos casamos en el puente Esta cruz es de él, se la regaló mi hermano y donde quiera que él iba se la llevaba Pero un día la puso aquí Y aquí hemos hecho como que un altarcito para él Y también tienes a la virgencita morena ahí Sí, claro, mi esposo siempre le tenía mucha fe Esta esfera la hicimos juntos Cuando mis hijos estaban en la guardería, tiene muchos años Mi hijo, el pequeño, a pesar de ser disléxico Fue estudiante del mes y le quiso poner aquí su diploma y sus trofeos que ha ganado Para que cuando él regrese los vea Y este lo usaba porque aquí no puedes manejar con el teléfono hablando Y él lo usaba Entonces mi hijo lo encontró y también lo puso aquí Y le puso su chocolate favorito Y las alitas de un ángel Y todo lo que quieran ellos aquí Este es su nieto Todo lo que encuentran aquí, que ellos se acuerdan de él Vienen y sus medallas estudiantes del mes Y le están poniendo como que sus logros El pequeño le está poniendo sus logros aquí para que cuando él venga las vea Teníamos planes ¿Cuáles planes tenían? Pues ejercer mi carrera, enfocarme a eso No sé, comprar una casa Movernos de aquí Porque te digo que aquí en Laredo no hay muchas oportunidades Dani le tenía, no le tenía miedo a empezar Porque era de los que siempre se estaba moviendo Pero ya estaba como que muy cómodo aquí en Laredo Ya estaba como que en su ambiente Y yo quería hacer más De hecho yo estaba aplicando para un trabajo en el gobierno Para Border Patrol Porque siempre he querido hacer la diferencia Entonces he visto muchas veces que se les da un maltrato a los ilegales A los migrantes Entonces quería hacer la diferencia de alguna manera Dándoles un trato digno O ayudando de alguna manera Por eso quería hacerlo Entonces yo estaba aplicando De hecho apliqué para los dos Para U.S. Customs y para Border Patrol Entonces yo tenía muchos planes Y... Y él siempre me apoyó De hecho desde que empecé a la escuela De principio no creía que iba a ir a la escuela Porque pues ya te casas Tienes hijos Y pues de hecho yo empecé todo al revés Primero tuve hijos Luego me casé Y luego empecé a la escuela Entonces pensó que estaba jugando Hasta que ella me vio con mi horario Mis libros Y dijo Esta no está jugando Entonces pues Mi esposo no es el típico hombre machista De que te quedas en la casa Y que tú no esto No lo otro Me apoyaba Se llevaba a los niños Para que yo estudiara Se los llevara a los juegos Se jugaba a fútbol Casi todos los días Si él hubiera podido jugar Los siete días de la semana Los siete días Pero pues yo siempre le decía Calma la O sea no puedes estar En todos los equipos Porque en todos los Aquí Todo el Aredo lo conoce Por todos los campos Que hay En todos los campos De aquí del Aredo En todos los equipos Que hay Veteranos Siempre han dado Muy deportista Muy deportista Él ama el fútbol Él se encargaba De darle comer a los niños O se encargaba De distraerlos Para que yo pudiera estudiar A veces sí se fastidiaba Porque pues Ya no salíamos igual Ya no Ya no era lo mismo Me tenía que dedicar Pues la universidad No es la primaria O sea era más difícil Y más desgastante Porque pues también Yo tenía un trabajo De tiempo completo Los niños De tiempo completo O sea Ya no nomás Era enfocarte a la escuela Eran muchas otras cosas Pero él siempre me apoyó Entonces Yo estoy segura Que le hubiera gustado Que yo siguiera Mi sueño O nuestros planes Porque yo siempre le dije Es que tú no quieres Que yo sea mejor Porque si yo soy mejor Vamos a estar mejor todos O sea Yo no quiero Tú te enfermas Y qué va a hacer Una mujer que no sabe hacer nada Que no tiene estudios Que no sabe trabajar ¿Llorar? Con eso no vamos a sacar Pues fue de alguna manera Que él entendió Y que dijo Pues vamos Y de hecho Cuando hice mi cena De graduación Me sorprendió bastante Porque Porque Le hicimos en Nuevo Laredo En la casa esa Donde pasó la desaparición Y yo compré unas cositas Para decorar Pero pues la graduación Fue aquí La ceremonia fue aquí Pues él no pudo estar presente En la ceremonia Porque pues no tiene papeles Estaba él en Nuevo Laredo Y yo llegué Y la casa estaba decorada Y llevo un grupo Y tenía gente ahí Y su familia O sea Él organizó también Gran parte de O sea Yo nada más me encargué De que hubiera comida Y mandé que la llevaran Pero yo no me imaginaba Que él iba a hacer algo así O sea Siendo hombre pues Aparte mi esposo No es muy detallista Que digamos Lo fui educando Con el tiempo Pero Si me sorprendió bastante Yo estaba bien contenta Por lo que hizo Porque aparte Me dijo que estaba bien orgullosa De mí Y son ese tipo de cosas O sea Hay cosas que digo Cuando venga tu papá Lo hace Cuando venga tu papá Lo hace Si hay Me hubieras visto Desarmando la estufa Y arreglándola Y cambiándola Y todo Entonces Hay muchas cosas Que ya uno como mujer Puede hacer Pero yo me niego a hacerlas Te niegas simplemente A continuar con tu vida Te niegas simplemente A aceptar Que alguien se te acerque A aceptar Que alguien te diga Es que dale la vuelta A la hoja Sigue con tu vida Es que esa frasecita Que tengo aquí Que me jode Es una mujer como tú Eso me jode Que vengan y me digan eso Mi caso es difícil Y es doloroso Y ha sido Una prueba muy grande Para nosotros Porque éramos muy unidos Porque teníamos Un lazo bien grande Porque éramos Una familia bien unida Tanto él Con nosotros Como Nosotros con él Pero Pero Ok 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 Que me jode Que me jode Que me jode Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.